Otra información de este bloque de salud, le quiero compartir detalles de la jornada que inició el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado con brigadas en planteles educativos para atender y vacunar a las niñas sancritas en el quinto año de primaria. Vamos a escuchar de qué se trata. Estamos trabajando ahorita con acciones de la tercera semana nacional de salud, donde estamos aplicando la vacuna del virus del papiloma humano a las niñas de quinto año de primaria y la vacuna de sarampión rubiel y parotiditis, que es la triple viral, a los niños de primer año. Sí, pedimos el apoyo, tanto de todos los padres de familia como de los directores y maestros de las escuelas primarias, para que nos ayuden y nos apoyen en lo que son las acciones, para poder llevar a cabo las acciones de esta tercera semana nacional de salud 2015. Estamos yendo a todas las escuelas primarias, vamos a empezar a ir a todas las escuelas primarias, y que todas las niñas, el apoyo de los papás para que todas las niñas de quinto año y de primer año de primaria lleven lo que es la capilla nacional de vacunación, para así poder nosotros aplicar estas dos vacunas tan importantes, sobre todo la del virus del papiloma humano, que es para prevenir el cáncer de cuello de útero, y que es una vacuna que todas las niñas de quinto año deben de aprovechar.